Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso a las nueve con cuarenta y cinco minutos, ya en la recta final, y vemos a Pati Ornelas, vemos a su invitado, y ya tenemos que platicar de cine, y de entretenimiento, y de toda la industria. Mi querida Pati, te saludo, y te doy la bienvenida, ¿Cómo te va? Buenos días. Queridísimo, Jaime, muy buenos días, buenos días a todos. Pues antes de arrancar con nuestro invitado, rápidamente le digo a la gente que hubo un poquitito de movimiento y de de confusión en las redes sociales, en el tema de los aforos de los cines. Fíjate que esto involucra a todas las cadenas, Cinepolis, Cinemex, CineDot, Cinemagic, todas las cadenas que operan acá en la Ciudad de México. Fíjate lo que dice la 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 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Los establecimientos comerciales pueden abrir con el aforo, horario, y disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento. Quiere decir que, bueno, pues cada uno tiene un permiso vigente, y ese permiso ya está operando como estaba antes de la pandemia. La habilitación de 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 los de las butacas en las salas de cine, y bueno, hecha la aclaración y despejada esta confusión, nos vamos directamente con Arturo Ledesma, él es director de alianzas comerciales en Cinemóvil Toto, y bueno, pues como tú sabes, queridísimo Jaime Auditorio, este modelo de negocios de Cinemóvil Toto me encanta porque tiene todo. Fíjate, llevan cine mexicano a comunidades súper alejadas, en donde las personas no tienen la posibilidad de ir al cine, porque está súper lejos. Además, es gratis, y además, tienen unos bici generadores de electricidad para poder dar vida a estas pantallas de cine. Queridísimo Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pati, buenos días, saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias, pues ahora sí que estás en una nuevo tour, o ¿cómo le llaman? Una nueva ruta que involucra por primera vez a los estados del centro del país, y además con un mensaje que por supuesto es padrísimo, cero alcohol a los menores. Es muy importante porque este tipo de 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 proyecto que ustedes tienen, de negocio que ustedes tienen, pues llega justamente a comunidades en donde hay tan poquito entretenimiento que ir a a un a a una cantina, ir a un lugar donde venden bebidas alcohólicas, vendría siendo como algo normal, ¿no? Entonces ustedes están haciendo un gran trabajo y labor social, cuéntanos. Claro que sí, Pati, como bien dices, estamos súper, súper contentos, que es la primera vez que podemos tener oportunidad de abarcar la zona centro de la República Mexicana. De hecho, era la única zona que nos hacía falta, afortunadamente ya habíamos tenido una cobertura casi completa de la República Mexicana, y sí, como bien dices, llegando a estas comunidades que están alejadas, que son un poco vulnerables, y que no tienen oportunidad de acudir al cine, ¿no? Nosotros en estos ocho años de trayectoria hemos tenido oportunidad de visitar 600 comunidades diferentes, pero bueno, tenemos ahí un dato muy importante, que hay 40 millones de mexicanos que nunca han tenido oportunidad de ver cine, ¿no? Entonces, ahí tenemos una misión muy grande, y como bien dices, con estos vicigeneradores que que nos ayudan a llegar a estos lados, pues seguir contribuyendo para que más mexicanos, pues, puedan vivir lo que es el séptimo arte. Oye, ¿y estas comunidades ustedes van calculando de cuántos habitantes tendrían que ser, o qué tan lejos están? Mira, al final del día, sí, abarcamos desde cabezas municipales, que sí hay bastantes habitantes, pero también hemos llegado a comunidades muy, muy pequeñas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el norte, que que hemos, también tuvimos participación en este primer semestre del año, pues, hay algunas comunidades por ahí de Zacatecas, por ejemplo, que lamentablemente por la migración y por muchas cuestiones, pues, ya son comunidades muy pequeñas. Te estoy hablando que son comunidades de ciento cincuenta o doscientas personas, ¿no? Y no porque sean comunidades pequeñas significa que no vamos a llegar. Al final del día, nosotros lo que queremos es promover el cine y que cuanta persona se nos cruce en nuestros recorridos, tenga la oportunidad de vivir esta experiencia. Oye, y ahorita ya arrancaron esta nueva ruta desde agosto, pero termina hasta diciembre, ¿no? ¿Qué ciudades faltan? ¿Qué películas van a llevar? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, ahorita justo terminamos el estado de Querétaro, tuvimos una aceptación increíble, nos fue muy bien, estuvimos ahí en varias comunidades, en Huimilpan, Emiliano Zapata, Santiago de Querétaro, Peña de Bernal, y bueno, ahorita lo que nos sigue es Hidalgo, estamos comenzando justo esta semana Hidalgo, después de ahí nos vamos a Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, y terminamos en Ciudad de México, que también era algo que nos pedían muchísimo, si bien estamos en todos lados en Ciudad de México, tampoco habíamos tenido tanta presencia, y bueno, también la gente aquí de Ciudad de México nos pedía este espacio justo, pues por lo mismo, no quieren ir luego a lugares abiertos, que pues en este tema de pandemias es un poco más seguro estar, se reduce el riesgo, además de que tenemos pues una amplia distancia entre entre todas las personas, se permita al ser al área libre, y bueno, pues que que también se 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 salgan un poco de sus casas, que 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 tengan un momento de comunidad de 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 esparcimiento, y que la pasen bien. Oye, Hidalgo, Hidalgo, ahorita con las inundaciones, a lo mejor les cambian la fecha, porque ya viene otro huracán, y bueno, pues ya ves que ha estado muy delicada la situación allá, allá, entiendes, no solo no vas a Tula, vas a otros pueblitos. Sí, 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 vamos a diez comunidades diferentes, y justo, pues bueno, ahorita estamos viendo en qué lugares, si podemos, en qué lugares, como dices, por por las condiciones ahorita de, pues no se puede, pero eso, pues llegar a darle un poco de esperanza, de 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 sonrisas a estas personas que sabemos que no le están pasando mal en este, que le están pasando mal, perdón, en estos momentos, y bueno, por lo menos esas cuatro horas que estamos ahí, romper ese momento, transmitirles mensajes positivos, enseñarles un poco de tecnología, de ecología, y que y que tengan entretenimiento, y sobre todo llevar este mensaje de ser alcohol a menores, que en esta ocasión estamos muy contentos de llevarlo con Grupo Modelo en por lado de Fundación Grupo Modelo, y justo pues incentar este mensaje desde los niños para que, pues no, no caigan en estas situaciones. Qué padre, me da muchísimo gusto Arturo, pues ahora sí que felicidades, qué bueno que este modelo de negocio sigue adelante, son emprendedores mexicanos, que se mueven por todo el país, muchas gracias Arturo Ledesma, él, él es director de Alianzas de Cinemóvil Toto, muchas gracias. Gracias a ti, Pati, que tengas buen día. Gracias. Oye, qué interesante, Pati, muy bien, me agrada, me agrada la idea, me agrada también el concepto. Verdad, está padrísimo, y bueno, pues definitivamente ya tienen ocho años de trayectoria estos chavos, y pues se siguen moviendo, y me da muchísimo gusto, pero también tenemos estrenos, no sé si ya viste Shang-Chi. No he visto. No. Ya sabes que tengo ahí un tema que me gustan las de superhéroes, y este es el primer superhéroe que es de origen asiático, y bueno, pues está, es de Marvel, es la película número veinticinco del universo cinematográfico de Marvel, y está en todas las salas de cine, le ha ido bastante bien a esta película, que evidentemente es Shang-Chi, y los diez anillos, que los diez anillos son armas, y bueno, pues ya te imaginarás, hay guardianes de estos diez anillos, y de repente esos guardianes se conocen porque van cambiando, y se enamoran, y tienen hijos, y justamente Shang-Chi es hijo de estos guardianes, y vamos a ver ahí una pelea con muchos efectos especiales, con muchas artes marciales, de, para defender los diez anillos, y que el mundo siga en paz, queridísimo. Jaime. Oye, y lo que, y lo que pasó el jueves, también bien importante, muy tempranito, conocemos los, el trailer, las primeras imágenes de Matrix, la resurrección, esta icónica película de Kenny Reeves, y otros artistas más, pues dieron luz, Pati, y se convirtieron en tendencia, vaya cosa, para el mundo de la Matrix, que generó, pues, los efectos especiales de esa película fueron un antes y un después, y lo que presenta el trailer, wow, ya lo vi, y qué cosa tan maravillosa. A mí me encanta que siga adelante, pues, los estrenos, estas grandes producciones, y sobre todo, que tengamos ya la tranquilidad de que si usamos cubrebocas, y estamos en la sala de cine con nuestra familia, estamos seguros, y necesitamos por salud mental, salir, entretenernos, y, bueno, Matrix, se supone que va a estrenar todavía este año, eso esperamos, ¿no? Ajá. Solo, siguen muchos estrenos programados para este año, y, bueno, por supuesto, esperamos que también la Matrix estrene, estrene este año. Pues, ojalá, ojalá, mi querida Pati, ¿algo más? Nada más, es lo que tenemos para nuestra, nuestro público, todos los avisos de la industria cinematográfica. Pues, muchas gracias, Pati, te abrazo, y te deseo un excelente fin de semana. Gracias, queridísimo, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Pati Ornel, la socia directora de CRP, y nuestros ojos en la cartera de la cinematográfica. Nos vamos, y los invitamos a que nos acompañen de lunes a viernes, de cinco a seis de la tarde, 104.1. ¡Gracias!